¡Bueno, no! El comando al Bogabar, grupo que le ucha cara a perro por recuperar los antiguos intereses de la corona de Oregón, va a lanzar el siguiente que ha publicado. Hemos recibido una carta de los chavales de filosofía y letras de la Universidad de Zaragoza reclamando una demanda urgentísima. El caso es que el gobierno de Oregón aprobó ya hace ocho años la rehabilitación del edificio de la facultad, pero bueno, entréstate bien, ponte quieta. Y toda la crisis porque están sin un clavel y las cosas por hacer. Yo te doy más los chavales a la facultad, pero la tienen. ¡Echa un asco! Que si el techo lo roto, que si hay goteras, que si hay poco espacio, en invierno se joden de frío y en verano chasan de calor. El caso es que los pobres estudiantes están viviendo como diógenes. ¿Como quién? Como el filósofo diógenes de Sínope, que nació en el 412 en Corintio, pero vivió en las calles de Atena como un vagabundo. ¿Pero qué me estás contando, Lorenzo? Lo que oyes, macho. El caso es que el mozo tenía solo un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco. Bueno, y el cuenco al principio, porque luego vio a un zagal que se apretaba así las manos para coger agua del río y dijo ¡A tomar por saco cuenco! ¡Pa' que quiero pichorradas! ¡Yo también lo sé hacer así! ¿Pero tú te encuentras bien, Lorenzo? Yo sí. ¿Por qué? Hombre, porque de repente me estás hablando de filosofía con una soltura, una templanza, una firmeza y una cosa que me has dejado acojonado. Ya, es que el otro día tuve que hacer un trabajo con el crío para la escuela y me enganché lo del internet y no veas tú, allí salió un montón de cosas y me quedé con lo del diógenes, el filósofo este. Pues chicos, me has asustado, me has dejado con el culo prieto. Bueno, a lo que vamos. Gobierno de Oregón, ¿qué? Se está bien en el Pignatelli, ¿no? ¿Eh? Pues escuchad una cosica, o les arregláis a los chavales la facultad o si no cogeremos yo y este y os trasladaremos a todos a debajo del puente de los gitanos a trabajar ahí, a ver qué tal. ¿Eh? ¡En tal Toregón! Luego, había otro filósofo que dijo una frase muy famosa que está seguro que te suena, que es la de pienso, luego existo. Me suena. A mí esto me produce desazón, Miguelón. ¿Por qué? Pues porque yo lo que se dice pensar no pienso mucho, luego a lo mejor no existo. Sí, que existes tú, sí que existes. ¿Y si no existo qué? Que sí que existes, mira. ¡Gil, va! ¡Qué daño! ¿Ves cómo existes?